La producción industrial de Japón se redujo un 7,2% en mayo con respecto al mes anterior. Esta cifra indica un segundo descenso mensual consecutivo del indicador. La bajada se produce tras el retroceso del 1,5% en abril, según las cifras revisadas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria en Nipón. Las industrias que contribuyeron en mayor medida a esta caída de la producción industrial fueron las de los vehículos de motor, maquinaria eléctrica y equipos electrónicos de información y comunicación, así como la maquinaria de producción. Por el contrario, las que experimentaron las subidas más significativas fueron las de los productos inorgánicos y orgánicos y los productos de petróleo y carbón. Según los datos del Ministerio, se prevé que la producción industrial japonesa se incremente un 12% en junio. En el pasado año fiscal, la producción industrial japonesa creció un 5,8%, el primer aumento del indicador en tres ejercicios. La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y es clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. Gracias. 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 Gracias.